Sí, estoy con Sebastián Domínguez. Sebastián, un partido complicadísimo hoy, ¿no? Sí, durísimo. Contra Lanús nunca hay diferencia. Son partidos muy disputados. Somos los dos equipos, tratamos de jugar siempre, pero a veces, como hoy, por momentos estamos precisos y por momentos no. Y cuando no estamos precisos, no dejamos de luchar. Hoy, mientras otros equipos incorporaron 6, 7 jugadores, nosotros se nos van y apostamos a las inferiores y tratamos de no confundir el camino. Tenemos que seguir sacrificando, ¿no? Como hasta ahora. Cuando podemos jugar, tenemos que intentar. Y cuando no, tenemos que ser un equipo humilde y correr. Pero Vélez, además de atacar, es un equipo muy sólido. Un solo gol en contra en 4 partidos. ¿Cuál es la clave? El trabajo en conjunto para defender. Cuando atacamos, los 11 atacamos. Cuando defendemos, los 11 defendemos. Entonces, como te decía antes, nosotros no nos podemos correr ni un milímetro de este camino. No de las victorias, del sacrificio. A partir de ahí, igualamos al rival. Después, contamos todavía con jugadores como Prato que no hay dentro de nuestro fútbol y que por suerte lo podemos disfrutar un poco más. A pesar de que llegó solamente Milton como refuerzo, Vélez es el único puntero del torneo. Sí, pero es un torneo muy disputado. River está muy bien. Vemos todos los partidos. Nos juntamos siempre. Nos toca en la concentración. Nos toca poder ver tres o cuatro partidos y lo que notamos es que el torneo está muy disputado. Lo de hoy, con Lanús, nos viene pasando partido tras partido. Es muy difícil marcar diferencias. El otro día con Independiente fuimos contundentes, pero no creo que haya esa diferencia entre nosotros y ellos. Y bueno, me parece que, como te decía antes, tenemos que igualar el empeño, las ganas, la concentración que puede proponer el rival y después apostar a tener un poco más de juego. Pareciera que Vélez tiene una identidad que ya vienen desde chicos, porque hoy Yamil hizo un partido bárbaro, también Rolón. Sí, tenemos buenos chicos inferiores, pero son chicos. Hoy el proceso de maduración es distinto que deberían tener. Saltan de quinta a sexta a tener que disputar un partido de primera con mucha presión, así que por suerte contamos con un plantel humilde. Le he dicho ocho veces ya la palabra en la nota, pero porque realmente me parece que es el secreto de este Vélez, tratar de no ir más allá del próximo entrenamiento y de no confundirnos. Gracias, Sebastián. Felicitaciones. Gracias. Sebastián Domínguez.